Nacional, España. El Cardenal Estepa reivindica la importancia de la asignatura de religión. El Cardenal José Manuel Estepa ha reivindicado la importancia de la clase de religión en la escuela, además de la catequesis, y ha asegurado que gracias a esta asignatura descubrió el itinerario cristiano. El purpuradeo es conocido como el Cardenal de la Catequesis, y San Juan Pablo II y el entonces Cardenal Ratzinger recurrieron a él cuando se propusieron dar un impulso universal y de seriedad a la catequesis. Yo interpreto mi itinerario cristiano como una providencia de que existiera la enseñanza de religión en la escuela, ha afirmado el Cardenal Estepa durante la presentación del libro La Catequesis en la Misión de la Iglesia, Escritos Catequéticos 1960-2010, de la BAC, que se celebró este martes en el marco de las Jornadas de Delegados de Catequesis. Estepa ha defendido así la enseñanza de la religión en las aulas, una institución, según ha lamentado, tan olvidada a veces por los propios sacerdotes y obispos. El Cardenal ha contado que su vida quizá hubiera permanecido alejada de la Iglesia Católica si no hubiera sido por la asignatura de religión. Precisamente ha recordado que él hizo la primera comunión a los 18 años gracias a haber elegido la enseñanza religiosa en el colegio. Ese fue mi primer conocimiento del cristianismo, ha enfatizado. El libro recoge un centenar de escritos sobre catequesis del Cardenal Estepa, publicados durante más de 50 años e íntimamente ligados al Concilio Vaticano II. Algunas personas decían, ¿cómo vas a decir que hay que evangelizar España? Y yo les contestaba, bueno, déjeme decir que hay que catequizarla, ha relatado.